buenas tardes amigos como siempre espero que se encuentren bien espero que les guste este vídeo espero que me den un like compartan y se suscriban si no les gusta amigos pues ya saben manita abajo bueno aquí vamos con este ventilador bueno amigos me traen este ventilador por causa motivo y circunstancia de que le cambiaron flecha bujes y le adaptaron un térmico o sea se quemó a la flecha tuvo mucho juego y se desgastó se amarró bueno aquí me lo traen porque porque me dice el cliente que le cambió flechas y bujes como les mencioné ahorita miren lo prendo y me mire hace un ruido si lo detengo oye y a veces no arranca me dice lo detengo vieron bueno este es un ventilador que le cambiaron flechas bujes y térmico y no da hace mucho ruido bueno vamos a ver las posibles causas yo les he mencionado mucho que a lo mejor la arandela que está aquí no quedó bien sujeta al buje lo que puede pasar bueno vamos a desarmar para ver qué puede ser bueno amigos hago este vídeo porque mucho me han preguntado eso de que cambian flecha y bujes y la flecha está libre así pero el momento aprenderlo se pega y ya no pueden moverla les he mencionado en los comentarios que a lo mejor dejan aquí esta arañita floja y no se dan cuenta y se jala para un lado y se pega y que está bien dura para moverse hay veces que es el arranque está recalentado el cablecito ya no más se resuelva y ya queda y eso cuando es del arranque lo prendemos hace un ruido pero no se mueve nada y nosotros podemos girar hacia allá y gira y si lo detenemos y giramos hacia atrás gira hacia atrás o sea esa es otra causa ahorita es buje y flecha aquí vamos a checar si están bien acomodadas las arañitas esas bueno amigos aquí ya no más tengo el puro motor ya le quite todo para ver cómo están las arañitas esas que sostienen los bujes aquí estoy grabando para ver para quitarlos y vean este motor se le quita nada más la tapar la tapadera de adelante sale libremente no se esforzó vamos a ver aquí bueno para empezar este si está si está duro vamos a ver porque es bueno aquí si se siente durito el buje o sea si lo agarra bien bueno vamos a checar cuál es la causa amigo no siempre es esto bueno aquí esta tapadera de adelante está bien bueno vamos a checar aquí la parte de atrás a ver cómo está voy a enfocar un poco más así logran ver vamos a mover con el desarmador al parecer aquí se le dio golpes como para que no se moviera la arañita y si se siente un poco flojo puedo moverlo libremente a ver vamos a mover esta con este desarmador bueno pues si se mueve libremente pero si si se ve bien ajustada a ver esta se ve bien se siente bien pues si está bien macizo bueno amigos quien sabe que sea a ver vamos a ahí vamos a checar digo que el capacitor vamos a ver bueno amigos aquí vamos a checar el capacitor es de 10 microfaradios vamos a poner escala de 20 me da 9.76 bueno por capacitor no es a lo mejor una arañita no está bien puesta miren está anotando esta que miren la base esta se mueve miren esta se mueve donde agarra la araña no está bien sujeta yo la pachurro así y así se mueve bueno bueno que voy a hacer le voy a dar golpes aquí para que ya no se esté moviendo para arriba y para abajo así como esta ven a esta si le dieron golpes bueno vamos a darle golpes a esta para que la arañita esta no se mueva para los lados así le vamos a estar haciendo aquí 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 las cuatro esquinas bueno amigos aquí ya le di una santa golpiza bueno si no queda muy apretado así amigos se le puede poner unos tornillos por aquí y otro por aquí y ya los apretamos por acá dado caso que no quede bien bueno vamos a armarlo y vamos a ver que pasa bueno amigos aquí ya está armado vamos a probar de nuevo bueno ya no se escucha el ruido que hacía y si gira recio vamos a probar de nuevo otra vez ven ya no se el ruido gira libremente bueno amigos este fue la causa de este ventilador la arandela de adelante no quedó bien puesta quedó floja la arañita se movía la parte de adentro se movía así como si fuera agua bajabas esta y se subía esta bajabas una así y eso hacía que se pegara hacia un lado y ese era el ruido bien lo voy a acercar más para que vean que no se escucha ya el ruido bueno aquí lo voy a prender como vieron ya no hace el ruido bueno amigos espero que les haya gustado el video ya que me han preguntado que cambian bujes y flechas y se pega y pues la verdad esta es la la causa porque se vuelve a pegar el ventilador bueno amigos espero que me den un like compartan se suscriban y bendiciones gracias 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 Gracias.